La cuestión del carnaval siempre va a tener una base sólida que van a ser la murguita nuestra que siempre hace la apertura, la comparsa de las chicas que siempre están, la elección de la reina como siempre, como todos los años y quizás siempre uno tiene la ambición de por ahí traer algún número musical, algún espectáculo que rompa un poco el molde, que sea atractivo, que sume, que no salga del contexto de lo que es el carnaval, pero que sume, que sume para que haga un espectáculo mucho más lindo. Yo, ya que vos me lo preguntás en comparación del año pasado, nosotros el año pasado, no sé si la gente, recuerdo por ahí, lo tomó como algo serio, nosotros hicimos a comienzo un homenaje hacia el pueblo mapuche, que había sido reprimido a principio de enero. Nosotros en ese tiempo hablamos con Jorge, con Lobo y con Luis Castillo, si les parecía el evento, me hubiese gustado que tocaran ellos, entonces tuvieron el número, Silvia hizo una danza de dos canciones en referencia y desplegamos la bandera del pueblo mapuche, sin saber lo que se iba a volver después, lo que iba a venir más adelante. Entonces, eso fue algo que siempre pensamos en hacer un número que sea representativo de alguna situación, de alguna causa, de estar con alguna causa más allá de la nuestra. Este año iba a ser muy grande el abanico de opciones que teníamos. Me hubiese gustado hacer un homenaje para Santiago Maldonado, para Rafael Nahuel, para los 24 héroes desaparecidos, pero también detrás tenía todos los jubilados que fueron perjudicados por la reforma previsional y la cantidad de otras cosas. Entonces, esto lo digo a modo personal, entonces, bueno, resumimos esa parte que era una cuestión netamente fuera del contexto de lo que era el carnaval, pero sí que era una gotita de ideología que nosotros le queríamos poner. Como se dijo el año pasado, nosotros estamos con la causa de todos, ¿no? Nosotros somos una vecinal que intentamos estar con todos. Por ahí el mundo nuestro no termina donde termina nuestra familia y nada más. Entonces, siempre tratando de mirar al otro y de estar con el otro y de ver qué mano le podemos dar. La cuestión de que nosotros no lanzamos más petardos o más fuegos artificiales, más allá del costo que significa, pero es porque también estamos con la causa de los animales, de la pirotecnia y todo eso. Apoyamos, tratamos de apoyar todas las causas de la gente. Por último, agradecimientos, si es que querés. Sí, sí, totalmente. Yo creo que si vos te pones ese agradecimiento no terminás nunca. En este momento se me ocurre a Claudia Yedro, a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, a Diolinda, a Luz, a Natalí, que son los coordinadores de la Murguita y de la Comparse de Mujeres. Después los chicos operarios ahí de la Municipalidad, del Corralón, al Zapo Maza, al Nacho Rosales, al Lalo, a Cepeda, que fueron, que varon, nos colaboraron al fin del evento, llevándonos unas cosas, todo. Y bueno, después toda la gente que colabora, ¿no? Tenemos un montón de gente atrás nuestra que no pertenece a la Comisión y sin embargo siempre está con nosotros, siempre nos está dando una mano. Vos llamás por teléfono y ahí nomás están, ¿viste? Pero lo que vos necesitéis, así que a toda la gente, a toda la gente que se dio lugar, ¿no? Gracias a todos. Por ahí, si hemos fallado en algo o se ha generado algo, bueno, no lo hacemos con intención, siempre nosotros tratamos de dar lo mejor. Nos quedamos sin lugar al principio del evento, que fue algo que no teníamos en cuenta y bueno, fue todo un trastorno que pudimos solucionar y todo eso. Pero bueno, nada, gracias a toda la gente que se dio lugar, a toda la gente que ha colaborado y ojalá que el año que viene pueda ser lo mejor.